A ver si Mar Guzmán a sacar esos pañuelitos para vayan a esta linda. Tarija es uno de los lugares con más historia y atractivos de toda Bolivia. Fue declarada desde su nacimiento como la tierra de la uva y del vino, por ser una de sus muchas especialidades. Su gente, su cultura y sus tradiciones son únicos, y que se hizo muy conocida en toda Bolivia por su singularidad. Repasando un poco la historia, cada 15 de abril Tarija conmemora su aniversario, recordando la batalla de la Tablada, que se combatió en 1817 en las proximidades de la ciudad de Tarija, y que vio la victoria de los patriotas independentistas frente al ejército realista español. Hoy Tarija es un departamento con 37.623 kilómetros cuadrados. Está al sur de Bolivia, limita al norte con Chuquisaca, al sur con la Argentina, al este con Paraguay y al oeste con Chuquisaca y Potosí. Tiene seis provincias y 82 cantones. Sus principales ciudades son Yacuiba, Bermejo, Villamontes y Villa San Lorenzo. Entre otros atractivos que tiene Tarija es su música. Donde se puede observar gran cantidad de intérpretes que le cantan a su tierra, quienes llevan la cultura tarijeña no solo a Bolivia entera, sino tras pasafronteras. Es por eso que hoy celebramos en el programa los 206 años de gesta libertaria de la Churra Tarija. Entre coplas y violines, guitarras, bombas y amigos, me nace esta chacarera con sentir Villamontino. Mi corazón galopante me pide soltar las riendas, porque mi canto es urgente nacido en esta tierra. Sí, señor. Soy el chaco boliviano del nacimiento y recuerdo, no traigo de otros lados lo que en mi pago yo tengo. Soy chúcaro, no me amanso, siempre digo lo que pienso, criollo de muerte adentro, jamás perderé mi acento. Mi sangre es el pico mayo y amigos, soy del mataco, soy el chúcaro Sandoval, aquí les dejo mi campo. De mi pecho nacen poemas con versos de mal de selva, el río a sus pasos riega mis noches de chacarera. Soy del monte chaco puro de arenales y junco, al tipo varón del chaco tengo el temblear el quebracho. Soy chúcaro, no me amanso, siempre digo lo que pienso, criollo de monte adentro, jamás perderé mi acento. ¡Qué gusto tenerte acá! Nos transporta a esas tierras. Sí. Bueno, yo vivo aquí ya, vivo en La Paz, muchos años y bueno, venimos del sur, del chaco, de esa tierra histórica del chaco. ¿Y el zapateo no hemos hecho tampoco? Sí, sí. Ya se ha olvidado tantos años en La Paz, la altura. Sí, sí, es que yo cuando zapateo ya muevo todo también. ¿En serio? ¿Dónde quiere ir? ¿Y tú, cara, no extrañas, tarijita? Cómo no, cómo no. ¿Vas seguido? Sí, voy, bueno, una vez al año por lo menos, a verlo a mis padres, a mis viejitos, allá en Villamonte. De un polo a otro, ¿no? Mucha calor allá. Claro, como que yo también ya me acostumbré aquí y bueno. Al frío. Rapidito nos volvemos también. ¿Qué es lo más lindo de tu tierra? Lo más lindo del chaco es, pues, el criollaje, ¿no? Que se vive en los puestos ganaderos. Podés ir a montar caballos, podés ir a, bueno, a un corral, a tomar una ambrosía, a comer un churrasco criollamente. Entonces, es lindo, es lindo. Después la historia, pues, el chaco está ahí, ¿no? La historia, lo criollo. Pero también París ya ha tenido mucho desarrollo. Dani, tú has tenido la oportunidad de estar recientemente. Hace poquito, en febrero. Y ha sido grandes cambios. Y así lo estamos viendo también en las imágenes que le estamos mostrando, ¿no es cierto? Hay diferentes construcciones de arquitectura que nos está llenando el corazón porque es una tierra muy hospitalaria. No por nada le dicen la capital de la sonrisa, de las flores. La sucursal del cielo. La sucursal del cielo. ¿Y va a ser Chúcaro del Aroaro o no? Sí, por favor. A ver, un Aroaro. Perfecto. Un Aroaro, entonces, dice, si un día piensas matarme, no necesitas cuñal. Con solo dejar de amarme, el golpe será mortal. ¡Ah! ¡Buenito! ¿Han anotado? Ese está romántico, caballero. ¿Se ha ido anotando? Sí. Acordate, hay que grabar. Acordate, hermano. ¿Vos no sabes ninguno, amigo? No, así, de ese calibre, no. Otro, otro. Uno al vino, a ver, al vino, dice, vino, querido consuelo de mi tristeza, yo te mando a la barriga, ¿por qué te subís a la cabeza? ¡Ah! Está bueno también. No, ese calibre es muy bueno. Yo me sé, los de Aroaroaro, ayer pasé por tu balcón y me tiraste una flor, la próxima vez sin más hecha, por favor. Eso nomás me sé. Y cante, se sabe, porque ya podemos. ¿Ya se puede? No, bueno, no tanto. No tan picante, pero picante. Ya es. En el río de la plata suspiraba una gaviota, en el suspiro decía, el agua me llega hasta las rodillas. No, 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 no. Yo quiero, gracias por acompañarnos, la buena música, mil felicidades. Sabes que también la paz siempre te recibe con tus brazos abiertos, pero bueno, ahí está cerquita. Paseño casi. Sí, yo, yo radico aquí, aquí difundimos lo que es Galopado con el Chúcaro, programa cultural, por televisión, por radio, por revistas, empresas que por ahí están, se la voy a dejar. Ajá. Están cumpliendo dos años aquí en la placería. ¿Dónde queda aquí, Tarija? Está en la 21 de Calacoto. Ah. En la de Ignacio Cordero, hay paralela a la 21. Ya. Es un lugar bonito, espectacular para poder comer, servirse, una buena comida, unos buenos vinos y la actuación de los canarios de Chaco y de Chúcaro. Eso. Y Dani, obviamente con gastronomía. Con gastronomía. Creo que Mimis nos quiere mostrar y va a degustar todos y cada uno de esos platos. Hablamos de la esquina del cielo, mi querida Denise. Yo te digo, aquí está. ¡Qué rico! Ya está, diceñas desde las empanaditas blanqueadas, que son para mí una tentación enorme. Lo siento, Dani, voy a pecar esta noche. Peque nomás. Voy a pecar otra vez. Peque nomás. El salse, querida. Yo, yo, yo. ¿Puedo pasar? ¿Ese es el picante? ¿Puedo tocar? ¿Quién es el arranga? El arranga, el tamal. ¿El tamal? Y las hojarascas, que le hemos traído de la chula, Tarija, el rosquete, que no puede faltar. Oye, también. Y el vino, Tarija. Siempre. El salse. Bueno, me estaba contando, Mariana Tolava, que es la encargada de aquí, Tarija, de que ya está lleno, porque va a comenzar la serenata a la medianoche. Claro, a medianoche lo que nosotros tenemos es la serenata con el grupo Cantares, que llegó de Tarija. ¿Cuánto? Para finales un buen show a todos ustedes. Ay, me encanta cómo hablas. Muchísimas gracias, más bien, por la cobertura y el espacio que nos han hecho. Nos brindan a todos los tarijeños. Nosotros estamos teniendo un poquito de lo que es la chula, Tarija, a lo que es la Ciudad Maravilla. Siempre hemos, nos han brindado un hogar más para nosotros aquí. Todos los residentes tarijeños estamos muy contentos. ¿Tú no sabes la cantidad de paseños que se van a Tarija para celebrar el carnaval? Claro. Para celebrar el carnaval. Año nuevo también. Y no, tarijeñas también se van. Y hablando, por favor, hoy había un desfile, ¿no es cierto? El tradicional, el típico. Hoy había el desfile tradicional, como ven, yo me venía vestida. Por eso, si lo podemos hacer, por favor, vente acá, queremos apreciar mucho más acerca del traje típico de Tarija. Bueno, mi traje típico, como ven, es una manta bordada. Este es el traje tradicional, típico. Yo también participo en el Jueves de Comadres. Sí. Entonces, están viendo uno de los trajes típicos de Tarija, típico del Jueves de Comadres. Tienen los bordes. Cierto. Tienen la faldita, la pollerita, digamos. ¿Vale, ¿qué hace de acá? Este es la antigua billetera que se dice para poner la moneda. ¿Y mañana qué va a haber aquí, Tarija? Mañana, les cuento que empieza desde las 10 de la mañana en la Plaza Humboldt. Los chapacos no dormimos. La pasada, sí. ¿Qué va a haber en la Plaza Humboldt? En la Plaza Humboldt va a haber una quermés, va a haber grupos en vivo, va a estar aquí presente el señor Chúcaro. Ah, qué bien. Va a estar los cantares canarias del Chaco, que están años aquí en La Paz, brindándonos nuestra música tarijeña. Muy bien. No tenían que faltar, va a haber reconocimientos a grandes personajes aquí en Tarija, que han puesto un emblema más. Qué bonito, qué bonito. ¿Y tú si te sabes un aro aro? Sabes, aro aro. Un aro bonito, bonito. A ver, a ver, a ver. En la punta de aquel cerro suspiraba un terotero y en la punta decía, qué linda es la vida de soltero. Ah, y con el acento además, que me encanta. Felicidades, felicidades a todos los tarijanos. Y bueno, comentarles algo más, aquí Tarija cumple dos años en La Paz. Como dije, nuestro eslogan es traer un poquito de la zona de lo que es la chura Tarija, del sur de Tarija a la ciudad maravilla. Es nuestro eslogan, es algo que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Dos años los esperamos después de la Plaza Humboldt, al restaurante. La dirección y el teléfono. Va a estar la recumbia en el pasaje Cordero Queda, la zona sur en La Paz. Muy bien, ¿teléfono? Teléfono 6017-8283, que es mi número para hacer las reservas. Pues vamos a estar esperando, dándoles todo nuestro carisma, nuestro amor, nuestra esencia tarijana. Eso, riquísima. Estabas antojada bien desde el mediodía y realmente se te cuidó hace semanas. Y yo también me quedo con el site. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, realmente. No se pierdan esta fiesta mañana. Y felicidades anticipadas a todos nuestros queridos tarijeños y tarijeñas. Antójense. Mi sangre es el Pico Mayo y amigos, soy del Mataco. Soy el Chúcaro Sandoval. Aquí les dejo mi campo.